La tercera rueda de negocios de Tecnoparque en Odo Medellín es una de las actividades con las que el SENA, Regional Antioquia, participó en la celebración de la Semana Global del Emprendimiento, la cual se llevó a cabo en más de 125 países. Esta rueda de negocios está orientada básicamente a empresarios y emprendedores. Los empresarios que son los que tienen las necesidades y emprendedores que en estos momentos quieran mostrar sus habilidades y su talento para el desarrollo de productos y servicios que puedan tomar los empresarios. Lo que se busca es aumentar su productividad y competitividad a través de la solución de retos y necesidades que tienen sus empresas. Bueno, me parecen muy importantes esas ruedas de negocios porque nos ayudan a conocernos con otro tipo de personas y con otras empresas que pueden presentar necesidades a las que nosotros podemos dar soluciones. 65 empresas y 10 emprendedores con proyectos productivos hicieron parte de la tercera rueda de negocios de Tecnoparque.